Más de 120.000 motos dejaron de circular por las calles, carreras y avenidas de la ciudad capital del departamento de Nariño. Gracias amigos motociclistas, sabemos que ustedes también están comprometidos con la vida. Iniciar diciendo que desde tempranas horas de la mañana, tanto el señor alcalde como funcionarios de la Secretaría de Tránsito hemos salido a hacer recorridos para ver el cumplimiento de la norma. Y es muy bueno dar un parte de satisfacción porque hay un compromiso general y total por parte de conductores y propietarios de motocicleta. Han acatado la norma, no han salido en motocicleta, salvo aquellas personas que por la excepción que contempla la misma norma han tenido que circular por la distribución de alimentos, por cumplir con sus labores de mensajería, por seguridad, por entidades, porque son entidades de socorro que son excepciones que contempla la norma y que están habilitadas para circular. Este aporte cívico también permite pacificar la movilidad y transitabilidad en el municipio capital. Muy bueno, sí, se ve mucha tranquilidad aquí en la ciudad y todo normal, muy bueno. Pues la verdad me parece una prevención, cierto, es un día muy especial porque la verdad, la accidentalidad aquí en Paso más que todo es por las motos, pues también es una parte muy ecológica ya que en este momento hay mucho transporte de moto, hay bastante transporte de moto, así son cuatro tiempos, pero pues la contaminación siempre es, hay bastante contaminación por las motos, cierto, así son de cuatro tiempos. Pues la verdad ahorita uno puede andar como más tranquilo, puede transitar con mucho más cuidado porque las motos siempre son como un transporte muy peligroso, la verdad. Ha sido un día muy tranquilo, andamos conduciendo relajados, como se dice, y pues sí, las motos, no estoy en contra de las motos, del mototaxismo, de las motos, sino que yo estoy en contra de la imprudencia que tienen ellos para conducir porque ellos aparecen por un lado, aparecen por otro y no miden las consecuencias que pueden tener un accidente.